Porque se tiene que ir a la cocina, pobre. No, es verdad que a Fede le propuso buscar y hacer sex. Lo contó ayer Ángel de Brito. Pregunté a Fede. Ya le pregunté. Me contesta con sticker. ¿Y qué significa los stickers? ¿Cómo es el sticker? Ni te muestro, Carmen. Le dije. Pero me pregunta a mí algo de Fede. Yo no sé, no sé cómo es su trabajo. No, le dije, no sé si maduro, Fede, ¿cómo está? Sé, como es su trabajo, no sé cómo se maneja. Mirá lo que me pone. Le digo, Fede, vas a hacer sex y me manda un sticker. Y eso quiere decir que sí. ¿Qué hace así? Como así, como haciendo. Haciendo así. Claro. Y le puse, habla, sí o no. ¿Te lo ofrecieron? Y me manda un nenito desnudo revolviendo un balde de pintura. Entonces dice que sí. Es sí. ¿Por qué es eso? Porque me encanta lo que te manda. ¿Por qué es eso? Porque es loco. Sácalo a la aire. Yo le mandé esta con el limón. Vos desmayada, desmayada cuando la agarró. Entonces déme la pantalla, Stéfi, porque le pusiste ese coso que no se ve. Para que no me lean lo que hablo. Me puse un filtro. Muy bien, llámelo por teléfono. No, me voy a la pasina más lejos. No, pero Carmen, decíle.